¡Suscríbete al canal! Incluso a pesar de cómo y cuándo te perdí Tu ausencia es demasiado fría y dura para mí, para mí A oscuras me tropiezo y pierdo todo lo que tengo La luz entra por mi ventana pero no la veo A veces me pregunto cómo y cuándo te sentí Los días se hacen demasiado fríos para mí, para mí Solo vi que esta vez que no veo Que sigo la corriente Quererte y no tenerte me hace recordar Que si navego entre tus manos vuelvo a caminar Solo vi Te ríes cuando me derrumbo y muestro lo que siento Con tus mentiras desmedidas me ganaste el juego Quisiera demostrar que ahora puedo estar sin ti De esta forma ya querrías volver junto a mí Junto a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.